Hola a todos, soy María de Villota, piloto de Fórmula 1 y estoy aquí para presentaros con mi amigo Rastreator el nuevo videoblog. Vamos a estar los dos con vosotros en todos los grandes premios, en todas las carreras, dentro de los circuitos y por qué no fuera también contándoos anécdotas, avances técnicos y todo lo que sea de gasolina y de motor que estoy segura que os va a interesar. Nada, os veo en Montbeló este fin de semana y en el resto de la temporada. Hasta pronto.